Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. Buenas tardes, continuamos con los seminarios de evaluación científica. los protagonistas son sus faltantes entonces, vean una inmensa variedad de materiales con los cuales estamos en contacto cotidianamente con lo que es el proyecto de estudio de la materia que nos trabaja entonces en particular, les quiero platicar de lo que hemos hecho en la Universidad de Guanajuato en la Universidad de Ciencias y Pinerías lo que es el estudio de la materia que nos lleva a cabo de todo lo que se conoce como el cuerpo de la historia aquí lo se ve muy bien Ana Laura, es la doctora iniciadora de este cuerpo académico por ahí en 1993 cuando éramos en el Instituto de Física por ahí después se incorpora Alejandro Quintiegas, él es experta en la física de los cristales líquidos Ana Laura, ella es experta en la física de los cuidos simples que dicho sea de paso no son nada simples imagínense, el agua se caracteriza como cuidos simples lo sabemos que es el generalmente complejo posteriormente se encontraba Francisco Sánchez y él es experto en fenómenos críticos posteriormente me incorporo yo ya prácticamente los primeros cuatro éramos teóricos posteriormente se encontraban experimentales sí, nada más que la materia con la que está hablando es impresionante porque no nada más es un tópico que concierne a los físicos por ejemplo, él es un químico y él es espectroscopista él por ejemplo utiliza técnicas de espectroscopía para entender todos los espacios cuánticos de la alimentación entender la composición, la composición de las moléculas por aquí tenemos a la ingeniera química ella se encarga de entender procesos termodinámicos llamados cósmicos y eso es, digamos, nuestra reciente exposición y también por aquí va a utilizar un italiano que es experto también en técnicas que les voy a practicar más adelante y que nos permite caracterizar muchas de las propiedades de las materias de planos entonces, digamos, ese es el core dentro de la Universidad de Guanajuato de profesores que se encargan de estudiar sí, fenómenos dentro de la materia que está hablando pero no nada más somos únicos, como les decía la materia que está hablando es un tópico multidisciplinario nosotros en la división tenemos otro departamento que se conoce como el departamento de ingeniería química y química y biomédica es un departamento bastante raro pero todos y cada uno de ellos todos, toda la composición, todos los profesores hacen la materia que está hablando y tienen diferentes perfiles, aquí pueden ver químicos, químicos, farmaculólogos ingenieros químicos y ninguno de ellos, ninguno de los que ven aquí es físico, pero todos ellos conocen las mismas técnicas conocen prácticamente la física y por supuesto procesos químicos y bioquímicos que surgen dentro del aspecto de la materia que me está hablando ok, ahora, en México es un alivio de la Universidad de Guanajuato en México, recientemente por ahí de 2011, o no, por ahí de 2009 Conacyt lanzó una convocatoria Conacyt de alguna manera sabe que no hay tanto dinero para financiar la ciencia en México entonces decidió que una manera más eficiente de utilizar los recursos o los pocos recursos disponibles es reunirlos a través de redes las redes estaban compuestas por individuos que tienen objetivos e intereses comunes y entonces lanzan una convocatoria de Conacyt para integrar redes por ahí de 2009 entonces surgió el primer grupo que decidió lanzar la red que nomina la materia con el Sala Rata es una foto de la primera reunión que tuvimos por ahí cerca de Querétaro en el 2011 y pues prácticamente todos los que ven aquí somos los que iniciamos este grupo ven profesores de todas las comunidades del país de la Universidad de la Universidad de la Universidad y bueno, a lo mejor ustedes pueden conocer por ahí en Google y el líder de esa generación de la red es el doctor Orlando Castillo que es el profesor de los institutos de física de la NASA y bueno, por ahí pueden ver a mucha más gente a lo mejor, bueno este, el tema no aparece en la foto porque ella se incorpora a la universidad ok, aquí por aquí nos damos la pantalla de Númerina que es uno de los primeros en la materia que me está hablando en México y fue el premio nacional de Ciencias y Artes en el 2013 entonces, vean somos no somos tantos como nos gustaría que fuéramos pero afortunadamente cuando no conoce autoriza el financiamiento de esta red de ser unos 20 y tantos colegas aquí y ya pues en la red ahora somos 200 aproximadamente 250 entre profesores y estudiantes que estamos interesados en hacer física de la materia o materia porque en realidad los que estamos aquí no todos somos no todos son físicos hay alguien por ejemplo por aquí él es aquí está Jaime Mas Jaime Mas él es médico trabaja en el Instituto de Diciatología y es de los pocos mexicanos que trabaja en el diseño y creación de vacunas entonces vean la gran aplicación que tienen todos los materiales blanco y por aquí también hay otro hay otro colega que es Miguel Costas él tampoco es físico él es ingeniero físico entonces de todo este grupo digamos que de aquí han surgido muchos subgrupos en el país hay uno que está el subgrupo que le estoy llamando el subgrupo de la materia de la actualidad ¿eso qué significa? pues simplemente somos individuos estamos interesados en una clase particular de materia blanca que se conoce como dispersiones o suspensiones morbidales más adelante les voy a pasar más información acerca de las expresiones morbidales pero bueno también hacemos investigación teórica y espiritual en la dirección de la materia blanca y en particular el subgrupo que es el que trabajamos ahí en la Universidad de Guadalajara que estoy llamando de los poloideros se los quiero presentar por lo siguiente aquí hay un caso subparticular me imagino que ustedes ya no la conocen pero ella es el I el I fue estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas y estudió con ustedes y estudió aquí con el doctor de mucho fue si mal no recuerdo pero el que fue el primer estudiante ¿por qué es en la cultura? hace 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 dos años ella ella hizo maestría y doctorado con nosotros actualmente está haciendo espacios postdoctoral en la Universidad de Andrés en México nos dejó hace más de un año se grabó fue la primera la primera ingresada que consiguió una obra de titulación con una de las mejores universidades de Europa estudiando materia de comenzar a hablar y bueno también han pasado han pasado varios individuos en este grupo han sido hasta ahorita han sido 27 individuos que le han costado hacer su trabajo en investigación en materia de comenzar a hablar y varios de ellos ya son el primero el primero el primero de ellos que más o menos empezó por ahí en el 2000 ahora es el profesor de la Universidad de Andrés de Andrés de Andrés nada más que ya no hace materia de condensar la planta ahora él hace lo que se llama materia de condensar dura semiconductores puntos cuánticos pero que sigue está sigue está dentro del área de materia condensada y bueno una gran variedad de colegas ahora que están trabajando exitosamente en otras instituciones por ejemplo Manuel Escobedo está haciendo actualmente su doctorado en la Universidad de Andrés de Andrés de Andrés de Andrés ok entonces les quiero platicar acerca de los proyectos de investigación que hemos desarrollado recientemente no nada más es una colaboración dentro de la universidad es una colaboración con todos los grupos que les he mencionado anteriormente ha sido un esfuerzo no fue nada más institucional ni personal ha sido un esfuerzo de muchos individuos de todos los individuos que han visto ahí y por eso se los quiero platicar entonces los proyectos de investigación recientes el primero de ellos data de 2011 que es cuando sometimos un proyecto por la National Science Foundation y pudimos por ejemplo asociarnos con un grupo experimental en Estados Unidos como decía Lela con ingenieros químicos por cierto interesados en entender y de los que les voy a platicar más adelante de los estados de la materia posteriormente como nosotros como les platico yo soy teórico sí pero yo por lo menos no están realmente los grupos experimentales quizás son un experimentar frustrado pero en realidad nos debimos en la necesidad de someter un proyecto para tener equipo equipo de laboratorio que nos hiciera más atractivos y por supuesto más competitivos ¿por qué atractivos? porque realmente la experiencia es una formación general que no puede hacer transmisión fundamental de cualquier universidad entonces la idea es tener equipo de cómputos que nos permita hacer trabajo de investigación de alto impacto pero en colaboración también con trabajo experimental y que ustedes tengan una formación de órgano experimental yo creo que es lo mejor que pueden tener si quieren cerrar y que se han convertido en un proyecto posteriormente nos hicimos un proyecto financiado por el Instituto de Física de Bernal que le llamamos Progreso Fata recientemente nos aprobaron un proyecto de grupo de ciencia básica donde también la doctora Ferla que me parece que todos conocen también ella es corresponsable de este proyecto la idea es por ahí tener las mejores computadoras para hacer cálculo internacional y finalmente estamos por someter un proyecto para establecer títulos con un grupo de investigación en la Universidad de Dulce donde el Boschetto está estudiando valores como el Entonces son los proyectos en los que hemos estado trabajando en los últimos años estos son los proyectos que queremos desarrollar en los próximos 10 años y bueno como pueden ver es colaboración nada más de un solo individuo no es colaboración de una institución es una red nacional e internacional porque hay individuos no solamente del país sino que de otras instituciones y lo interesante es que todos estos proyectos están relacionados con una clase en particular de materia condensada la materia condensada por lo que así que para eso tenemos que saber qué es un colore todos saben lo que es un colore no? suena medio raro pero nosotros primero cuando caracterizamos los objetos en física los caracterizamos a través de sus escalas las escalas de tiempo las escalas de energía y las escalas también de longitud por ejemplo una partícula coloidal o una macromolécula coloidal es un objeto que tiene dimensiones lineales que va desde unos cuantos hasta unas cuantas migas la característica interesante de estos objetos coloidales es que usualmente viven en un promedio y ese promedio o esa otra fase es tradicionalmente una fase continua así que ustedes tienen objetos o macromoléculas por eso se les dice dispersas por eso les dije dispersiones coloidales que están dispersas en una fase continua lo interesante o lo que hace atractivo a los coloidales es que vean están en esta escala de longitud que comparten con otros objetos que son sumamente importantes para el hombre que son los virus las proteínas los polímeros y además las escalas del tiempo más o menos una vez las escalas del tiempo ver de la siguiente manera como el tiempo que nos tomaría desplazarnos una distancia similar a nuestro tamaño ¿cuánto tiempo nos tomaría desplazarnos una distancia similar a nuestro tamaño? ¿mete fracción de segundo? ¿si no? más o menos bueno esos objetos imagínense si los llevan a estas escalas de tiempo pero de longitud las escalas de tiempo andan desde microsegundos perdón desde microsegundos hasta segundos eso significa que los podemos seguir más o menos con los actuales dispositivos con los que contamos actualmente si nosotros queremos ir más abajo por ejemplo si nosotros quisiera volver a detalle una molécula de agua que técnicamente es imposible la dinámica asociada a esa molécula de agua radia el régimen de microsegundos y eso apenas estamos alcanzando detectores que pueden resolver picos segundos eso significa que trabajar en este régimen es sumamente complicado entonces los colores si los podemos ver y cuando digo ver no digo que los podemos ver con los ojos los podemos ver con los microscopios la solución que tenemos hoy en día y también los podemos seguir entonces si podemos nosotros generar trayectorias y generar su evolución en el tiempo tanto de velocidad como de posición podemos hacer o hacer uso de la mecánica estadística para entender sus propiedades pero entonces al hacer una descripción de estas suscripciones colores pero ahorita les digo donde son aplicables los colores estoy seguro que todos han tenido un contacto con colores algo que no debemos olvidar es que las partículas coloregales son macromoléculas que además interactúan entre ellas ¿por qué? porque poseen pueden poseer carga pueden poseer momento bipolar eléctrico pueden poseer momento bipolar magnético si tienen masa son susceptibles al campo gravitacional etc. y si interactúan son capaces de poder samplar y bajo ciertas condiciones termoginámicas ya les dije pueden generar ciertas asistencias pero como vi en el otro medio aquí viene la parte más complicada de la descripción de las moléculas coloregales que son las interacciones hidrodinámicas imagínate que todo el mundo ha ido a la playa o al menos ha ido a las bercas y entonces se da cuenta que cuando alguien se mete a las bercas cercano a uno desplaza desplaza el agua y si desplaza el agua uno prácticamente está interactuando con ese individuo de manera indirecta gracias a la existencia de un medio esas son las interacciones hidrodinámicas y los colores también experimentan interacciones hidrodinámicas ahora si uno uno quisiera ser más o menos cuantitativo de decir bueno de qué manera contribuyen las interacciones directas a la física de las interacciones coloregales o las interacciones indirectas es decir la hidrodinámica de qué tanto contribuyen a la física de los sistemas les puedo decir lo siguiente en el equilibrio el 90% de la física de un sistema coloregial depende de las interacciones directas eso está padrísimo porque si nosotros podemos caracterizar bien las interacciones podemos determinar sus propiedades físicas pero desafortunadamente fuera del equilibrio que es la condición tradicional es mentira cuando ustedes ven los recursos de termodinámica es mentira que existan las condiciones de equilibrio todos los ejercicios termodinámicos se llevan a cabo fuera del equilibrio quizás la gran mayoría de ellos son muy cerca del equilibrio pero son excepciones y entonces para poder entender la naturaleza de esos sistemas siempre hay que incluir las interacciones hidrodinámicas porque esas dominan sobre las propiedades físicas de los materiales entonces se vuelve complicado porque incluir en teoría en cualquier modelo incluir interacciones hidrodinámicas es excepcionalmente significado es muy muy difícil y como los físicos nada más saben que son el problema de dos cuerpos no porque ya es de un cuerpo ya en el problema de tres es cuatro el cuerpo se vuelve prácticamente hidratable entonces casi siempre todo momento descarta la inclusión de las interacciones hidrodinámicas por el que son excepcionalmente comunidades y bueno haciendo ya un poco más de énfasis en cuanto a la naturaleza de las partículas coroidales ustedes saben para los que estudian física o no para él que no estudió física ustedes saben cuál fue el trabajo de tesis de Adden-Einstein no no fue sobre el movimiento romeano y saben quién exige el movimiento romeano por excelencia y qué objetos describió Einstein coloides los coloides viven en un medio coso y entonces experimentan esta clase de dinámica aquí este es un video este es un experimento real son las componentes coroidales listas en un microscópio y ustedes pueden ver cómo se mueven y si duelen la atención a una de ellas ustedes pudieran ver un movimiento más o menos caótico o erático a ese movimiento caótico o erático se le conoce como un movimiento romeano entonces el trabajo fundamental de Einstein de Sontostri de Langevin por cierto Langevin Langevin fue asesor de la presencia corporal de De Poglín así que ustedes se pueden imaginar quizás que realmente la ley la relación de De Poglín que nos permite entender la naturaleza mecánico-cuántica de los materiales o de las moléculas pudo haber sido generada a través de entender la dinámica por un movimiento de la ley por su asesor fue Langevin y Langevin también fue uno de los compartícipes en la descripción de la ley de Langevin pero aquí la pregunta es ¿quién inscrime ese carácter estocástico a las partículas solidarias? ¿el agua? ¿el agua? ¿o las moléculas de agua? las moléculas de agua son tantas y son mucho más grandes que que golpean rápidamente a las moléculas de la prioridad pero como ya vieron la escala de tiempo y de longitud en la que vivimos las moléculas ya vamos a las podemos ver y como no las podemos ver podemos ver su efecto indirecto a través de ¿quién? de las moléculas de la prioridad entonces gente como Einstein como la de Langevin se descubrió incluir un término de estocástico en la ecuación de movimiento cuando uno describe las ecuaciones de eso de Dios porque bueno si uno calcula la fuerza meta actuamos sobre los objetos y a esa fuerza meta hay que incluir una fuerza que se nos dice inmensamente sobre las opciones ¿vale? entonces además el movimiento brauniano fue sumamente importante no nada más porque hayan hecho que no haya resuelto el movimiento brauniano fue la primera evidencia o fue la primera propuesta de la existencia de áticos y moléculas ustedes se pueden imaginar que a finales de 1800 realmente no teníamos los microscopios con los que contamos hoy en día ¿están de acuerdo? no había manera de ver moléculas como las podemos ver ahora e insisto ver no significa que lo estamos viendo con el ojo sino que lo estamos viendo a través de los aparatos de medición con los que contamos actualmente entonces esa fue la propuesta de Einstein de que existían átomos y moléculas y que además exhiben este tipo de movimientos y no nada más eso posteriormente vino el llame de físico también ganador del premio Nobel que corroboró la teoría de Einstein sobre el movimiento brauniano y además al hacer esa corroboración esa corroboración experimental se concluyó algo que es sumamente importante y que es parte quizás del principio más importante en física es el principio de la conservación de la energía se corroboró que inclusive a nivel microscópico se conserva la energía entonces fue un trabajo que gente como Einstein se interesara en entender la dinámica de estas partículas volubilarias vean de que manera promovió el desarrollo de la física el cuerpo de los segundos y que para nosotros la mecánica cuántica bueno la gravitación no tiene nada que ver con esto pero fue la contribución de un individuo que tuvo una visión bastante sorprendente y bueno y el 70% de la contribución a la física de Einstein es en la dirección de los materiales granos pues como lo sabíamos solamente nos quedamos con la otra parte con la parte de cosmología en realidad el 70% de su contribución y hoy en día se sigue utilizando muchas de sus expresiones por ejemplo para entender las propiedades discoelásticas de esos materiales en plenas relaciones que Einstein llevó hace más de 100 años ok eso nada más para ponernos un poco en el contexto de la importancia de estos objetos y yo les decía que los materiales granos en particular los colores son muy importantes ¿por qué? pues porque los encontramos en la vida diaria si ustedes se pueden preguntar ¿dónde? seguramente cada vez de semana los encuentran en el alto ¿no? la cerveza en su casa las mayonesas las gelatinas todos estos materiales son materiales coluidales la leche es una clase particular de colores son proteínas que están inmensas ¿sí? entonces ustedes pueden ver por ejemplo díganme la cerveza y la gelatina son materiales que exhiben una fase completamente diferente ¿no? esta fase es más sólida aunque es amorfa que lo que es la cerveza ¿cierto? y además la cerveza exhibe algo más que ustedes pueden ver aquí que es la espuma y cómo es posible que esta fase líquida que está aquí que la cerveza que es un material coloidal esté consistiendo con otra fase que se conoce como la espuma ¿y cuál sería la diferencia entonces entre el hecho de que tengo esto una fase más líquida y el queso o el queso y la gelatina ¿por qué son diferentes si están hechos prácticamente de los mismos materiales? son objetos de las mismas dimensiones o de las mismas escalas de tiempo o de las mismas escalas de energía ¿qué es lo que los hace diferentes? la única diferencia es el cómo interactuar y al cómo interactuar entonces con el conjunto en sándar y con el gímero de estructuras con propiedades físicas o termodinámicas muy variadas y sobre todo fases termodinámicas sumamente importantes ahora eso lo que vemos en la cocina pero los materiales y coloidales no nada más vienen en la cocina no sé si recuerdan por ahí un comercial que decía de la crema que decía que tenía crema encapsulada o que venían cápsulas pero eso es una partícula coloidal confinada confinadas el jabón prácticamente también son partículas coloidales nada más que son partículas coloidales que forman que forman estructuras que nos permiten prácticamente emitir a toda la basura que tiene en nuestro cuerpo todos los bichos bacterias etcétera y entonces ahí se lo ensambla para poder lavar para lavarnos las manos por ejemplo o para bañarnos otra aplicación que es la industria de las pinturas ustedes también hay un problema fundamental que tiene la industria automotriz y se pueden imaginar el peso económico que tiene la industria automotriz es cómo generar una pintura que al colocarla sobre las superficies del automóvil tenga un recubrimiento uniforme o sea técnicamente que para ustedes como clientes la pintura sería bonita ese es un problema de la materia de la materia rata cordial es un problema exomalmente complejo por ejemplo hay grandes compañías de pinturas como el Estado en Dupont Comex por ejemplo que es 100% mexicana tiene un centro de investigación que se llama centro de investigación de polímeros no es otra cosa más que un centro de investigación en materia compensada ¿ok? en León donde yo radico también la gente que trabaja en la industria del cuero está interesada en este tipo de conocimiento porque prácticamente el cuero es colágeno es una proteína y ya vimos que las proteínas también son material de la naturalidad entonces entender la naturaleza de estos sistemas pues nos permite utilizarlos para el beneficio y el desarrollo tecnológico ahora con un acceso además de que son muy importantes tecnológicamente el hecho de que estos objetos se puedan resolver en espacio y en tiempo real son muy importantes para la ciencia básica porque yo no soy tecnólogo y les dije tampoco soy físico experimental entonces ¿de qué me sirve bien entender la naturaleza? bueno los puntos de ciencia básica son importantes por tres aspectos que son fundamentales el primero es que los cológicos son excelentes sistemas modernos ¿sí? los físicos siempre andamos buscando resolver el problema más simple bueno en este caso no es el problema más simple pero es el sistema que nos permite por ejemplo cambiar la forma de las objetos su tamaño y de qué manera interactúan si yo puedo controlar eso pues prácticamente sabían bajo condiciones bien controladas cuáles serían sus propiedades y eso sería después importante para su transferencia o su posible transferencia tecnológica o sin importar esa transferencia tecnológica simplemente por el derecho de contener y generar conocimiento eso es prácticamente lo que involucra la ciencia básica otro aspecto que a mí me parece fascinante es que exhiben una vida incompleta con un par de fases y ya se nos dije por qué la cerveza es cerveza consiste con espuma por qué la gelatina es diferente a la cerveza por qué es diferente a la leche por qué la leche es diferente al queso y esas son diferentes fases que muy dinámicas y a veces la única diferencia entre esas fases es porque quizás el potencial de interacción intermonicular cambió de forma ya deja de ser repulsivo y contiene una parte atractiva o decae más lento o más rápido o etcétera ¿sí? y entonces nada más con cambiar de qué manera interactúan las moléculas entre sí podemos hacer un cambio a nivel macroscópico de manera impresionante ¿ok? y finalmente que es la parte que más me llega al corazón por la información como físico-teórico nos permite entender las interacciones efectivas en sistemas formados por muchos pueblos ustedes saben es imposible resolver el problema de tres cuerpos ¿sí? lo máximo que hemos hecho es resolver el problema de dos cuerpos pasarlo de dos cuerpos a cuantos a uno solo es el famoso problema de fuerzas centrales ¿no? y es el que nos enseña y es el caballito de la batalla y el uso de mecánica analítica entonces la idea con las partículas corporales al controlarlas al poder resolverlas en el espacio y en el tiempo pues entonces nosotros podemos entender un poquito más acerca del surgimiento de las interacciones efectivas entonces voy a platicar qué significa eso de las interacciones efectivas ok entonces otra cosa en el uso de trabajar con la materia que nos habla de la siguiente como nosotros podemos resolver el espacio y el tiempo eso significa que podemos utilizar tres técnicas que hoy en día son las digamos formas del término virtuoso para hacer investigación que es el experimento yo soy teórico pero refiero a cargo de la física es una ciencia fáctica y hacer una ciencia fáctica no nos podemos olvidar que primero está el experimento entonces podemos hacer experimento podemos nosotros desarrollar modelos computacionales hacer simulación por computadora y por supuesto hacer monodos biólogos y es un triángulo virtuoso porque si nosotros queremos entender realmente la naturaleza de un sistema tenemos que utilizar estas tres técnicas para hacer un estudio completo y eficaz del comportamiento de este sistema bajo ciertas condiciones no sé si estamos analizados con las simulaciones por computadora pero si quisieran saber más a detalle no se lo voy a decir aquí pero aquí está una experta una doctora y le pueden preguntar acerca de esta simulación por computadora yo realmente lo veo más por la parte de la teoría hacer un poco de simulación y por supuesto comparar con los experimentos que llevan a cabo mis colegas experimentales pero la idea en breve es nosotros como físicos creamos un modelo de sistema y bien a través de marcos teóricos o de modelos computacionales o modelos moleculares en lo correcto modelos moleculares nosotros podemos ver si este modelo es correcto y describe correctamente la naturaleza del sistema que nosotros obtenemos a través del experimento entonces si ustedes hoy en día publican artículos de investigación o generan patentes o hacen transferencias de tecnología utilizando este ángulo virtuoso crean ustedes van a estar haciendo un trabajo prácticamente completo porque ahora si vamos a entender la física del teatro entonces con la materia condensada van a formular nos permite utilizar o hacer uso de este ángulo virtuoso porque las escalas de longitud de tiempo nos lo permiten hay escalas de longitud y de tiempo que prácticamente son inalcanzables por ejemplo esta resolución que le dije de los átomos es imposible hoy en día alcanzar de qué manera por ejemplo relajan sistemas alimentares es imposible ustedes saben que tiempo le toma por ejemplo a una molécula de agua como ves una molécula de agua lo hacen 10 semanas en los 12 segundos no se puede experimentar es imposible entonces no podemos llegar a devolver esas escalas entonces con eso al menos con los sistemas por lo que ya nosotros somos capaces de utilizar estas tres técnicas que les entendemos un poquito más acerca de la naturaleza de estos objetos y ya para rápidamente platicar acerca de los rejos y de las perspectivas de la materia comenzada a hablar les quiero platicar de tres cosas la primera de ellas es lo que les comentaba las interacciones efectivas y los personajes de un tiro lo segundo de qué manera podemos determinar los estados de no equilibrio es que insisto siempre nos enseña en forma dinámica que todos están en equilibrio todos están en equilibrio pero en realidad todos los procesos son del no equilibrio pero no sabemos cómo determinar esos estados de no equilibrio y finalmente les voy a platicar realmente sin la plaza aquí porque yo creo que ya me voy a pedir ahora con el recorrido del vestido de la plaza anteriormente a ver si les puedo platicar qué hemos hecho utilizando técnicas y herramientas de la física estadística para empezar a estar independiente a sistemas que son interés de lo que y que por supuesto parecen un reto de la materia tan actual entonces en primer caso para que nos damos un poco acerca de las interacciones efectivas imagínense una partícula cordial que es la partícula cordial si se vea este video puede ver que se está moviendo si yo le digo escúrame las situaciones de minutos o las situaciones de movimiento de este objeto yo veo que este movimiento parece medio caótico medio estocástico es posible determinar la dinámica de este objeto únicamente con la dinámica de mi o le tengo que agregar algo más digo si yo por ejemplo aviento la estructura se va viendo a mi ente yo sé que va a ser el apuntador dependiendo de como lo aviente una línea recta o va a ser una parábola bueno va a ser una parábola nada más que en este caso si dice muy rápido no va a alcanzar a ver esa parábola pero entonces aquí cuando yo se lo aviente yo puedo describir por la mecánica de mi con esa parábola y puedo describir la posición de este objeto que es el estocástico de más tres o sea que cuatro nada más cinco ¿quién da más? bueno esos esos que he levantado la mano van a hacer su curso de física humana porque realmente realmente es una mecánica de permiso nada más estoy haciendo trata porque no les estoy enseñando las moléculas de agua que están interpeando a la parte de la colonia y lo que estamos viendo como un movimiento realmente parece ser estocástico porque no podemos ver en un experimento si no podemos ver por ejemplo la molécula de agua no ahorita no al menos no con los microscopios convencionales no con los microscopios que tienen la resolución de longitud que les mostré donde viven estas partículas realmente aquí es una sobrerepresentación de las moléculas de agua porque una molécula de agua no es 10 que es una molécula de la particular colorada una molécula porque es de agua perdón más pequeña una molécula de agua es muchísimo más pequeña que una particular colorada eso es un modelo molecular de lo que sería el movimiento rameal y aquí lo que nosotros utilizamos son las ecuaciones de tipo todas las partículas o todas las partículas de agua junto con la molécula colorada se comportan de acuerdo a las leyes de Newton ahora ya se pueden imaginar ustedes que si hacen un experimento como cuando Robert Brown vio el movimiento rameano o quiso describir ese movimiento errático que se le estaba olvidando de la presencia del medio y el medio era el que me olvidaba si vean por través del video si vemos el video como las moléculas de agua están golpeando constantemente aquí a la superficie de esta la matoclícula y entonces la fuerza de esta resultante va en la dirección que si nosotros no vemos a las moléculas de agua parecería como es estocástica y no es estocástica pero como las moléculas de agua son tan rápidas son muy muy rápidas en el experimento cuando nosotros vemos el movimiento de esa partícula colorida un movimiento que se generó después de que las moléculas de agua golpearon millones de veces en la superficie de la partícula que ya le provocaron en la ventana de tiempo de la partícula colorida le provocaron que un desplazamiento pero ese desplazamiento como es una fuerza resultante de muchas condiciones ese desplazamiento puede ser como estocástica porque no podemos ver a las partículas de las coloridades pero a las partículas de agua y entonces porque se reguló la nieva fue muy simple la nieva dijo bueno ¿cómo podemos incluir las moléculas de agua en la descripción? y es una descripción efectiva pues a través de una fuerza que se tocaste en realidad si yo quisiera hacer el trabajo formal le debería de incluir las moléculas de agua y resolver las situaciones del movimiento para incluir explícitamente las moléculas de agua créanme si yo lo hago de esa manera me tardaría 10 a la N años de resolver el movimiento en una computadora más poderosa que se imaginen tardaría cientos de millones de años en resolver el movimiento de la N que no es posible desde el punto de vista de modelamiento es prácticamente posible entonces tenemos que pagar el precio ¿cuál es el precio que pagamos? pues tenemos que meter quizás fuerzas o interacciones que son realmente efectivas cuando yo apunto el término efectivo son aquellas fuerzas que ya llevan grados de libertad que no estoy tomando en cuenta por ejemplo aquí si yo escribo la ecuación de la N para el movimiento de esa macropartícula sin incluir las moléculas del agua de manera explícita pero las meto a una fuerza efectiva estoy haciendo una descripción efectiva del menor ahora imagínense que pasa si pongo una segunda partícula aquí va a haber interacciones efectivas mediadas ¿por quién? por las moléculas de agua a eso me refiero con interacciones efectivas ahora desde una descripción molecular la verdad es que la cosa se pone bastante complicada hacer las simulaciones no complicadas entonces mejor requerimos de marcos teóricos que son más simples que eso de simple simple es mentira cuando ustedes de chingar ahora un listo es una descripción simple la verdad es que no es nada simple se busca describir estos sistemas y nos permitan calcular por ejemplo cuál sería el efecto de las moléculas de agua que no puedo ver experimentalmente en la interacción entre dos macropartículas y se los voy a poner con el siguiente ejemplo imagínense que aquí ahora cambia el cambio de color a las partículas en amarillo son las moléculas colorales las macropoléculas colorales y en azul en azul son las moléculas de agua imaginen que ese es el escenario pero ustedes tienen un microscopio o unos lentes por ejemplo en este caso de color azul si ustedes se ponen lentes de color azul que están viendo también de color azul no van a poder ver no van a poder ustedes saber por tener contraste suficiente para ver las moléculas de agua técnicamente eso pasa en un experimento de dispersión de luz o de dispersión de ondas si yo hago incidir una haz de luz láser aquí si la longitud de onda del haz es del orden del tamaño de las moléculas colorales lo que yo voy a ver mi patrón de difracción ¿quién es? nada más a las partículas colorales y así pasa y ustedes lo pueden ver en fenómenos bien divertidos cuando sumergen objetos en el agua no ven las moléculas de agua pero ven los efectos debido a la presencia de las moléculas de agua entonces uno se pregunta ¿de qué depende entonces la física de este sistema del cual yo no puedo resolver toda la información de eso porque técnicamente estoy limitado vamos no podemos ver el 96% de la materia del universo o de lo que está compuesto el universo ¿y por qué no lo podemos ver? porque estamos limitados tecnológicamente estamos limitados por eso tenemos que desarrollar más tecnologías para entender de qué manera está compuesto el universo y no nada más pasa a escaldas cosmológicas pasa también pasa a escaldas microscópicas o si no digamos ¿quién ha visto un electrocólogo? ¿no? pero sabemos de su existencia de manera que intelecta con la ciencia que me da la ciencia a través de la ciencia que tenemos también para crear un arco que les permita describir las propiedades de esas bolitas amarillas que están inmersas en un medio que no nada más son bolitas amarillas sino son bolitas amarillas con bolitas azules ¿alguien ha visto un poco de los postulados de la relatividad especial de Einstein? ¿de qué se han hecho son? creo que son los mutuos ¿no? pero aquí están los postulados y no están ahí a ver ¿cuáles son? uno de ellos es muy fácil ¿no? ¿sí? ¿la física depende o no depende del observador? ¿depende o no depende? no no depende el que diga depende necesita que tiene que tener un curso inteligente como quien ve entonces uno de los postulados de la relatividad especial es que la física es independiente del observador ¿ya me acuerdo? ¿sí o no? bueno imagínense que todo este sistema las bolitas azules más las amarillas está descrita por estas ecuaciones íntegros diferenciales altamente macotadas que están bien que no les voy a describir que son pero aquí creanme que tienen muchas ecuaciones que están acopladas por eso están aquí los imágenes que no se atrasan a ver y todo y diría es la correlación esta función h vamos a llamarle la función de correlación y me dice cómo se correlaciona la partícula y con la partícula j que están separadas a la distancia r y puede ser una amarilla y j puede ser cualquier azul la que quiera y entonces yo tengo correlación vamos a llamarle partícula amarilla partícula azul o correlación partícula azul con partícula azul o correlación partícula amarilla con partícula amarilla pero en mi experimento uno ve a las amarillas en mi experimento uno ve a las amarillas observador pues la física tampoco debe depender de nuestra de nuestra debilidad para no poder ver toda la de todo lo que está compuesto el universo ¿estás de acuerdo? o sea la física no debe depender de nuestra inhabilidad ¿qué se dice inhabilidad? de nuestra inhabilidad para poder observar todo todo el universo o toda la composición del universo ¿estás de acuerdo? eso significa que la física debe ser covaliante ante la descripción o bien le pido todo el detalle o bien nada más le pido un poco de detalle pero ese poco de detalle debe tener de alguna manera aquello que no te dura ¿y de qué manera lo hacemos los físicos? lo hacemos bien fácil entiendo potenciales efectivos potenciales efectivos entre las partículas amarillas que describa la correlación que aquí claramente existe ¿no? la correlación de las azules con las amarillas y la correlación de las azules consigo mismas ¿estás de acuerdo? y eso a eso y aquí esto este esquema es orgullosamente mexicano ¿sí? es un esquema desarrollado aquí en México esto fue prácticamente mi tesis de doctorado y le llamamos la contracción de la descripción ¿sí? y bueno ya la teníamos un apellido que pusimos en busca de la covarianza ¿por qué? porque ustedes se pueden imaginar en el problema de la materia y de la energía oscura si no podemos ver o no conocernos la composición del 97% del universo significa que la física que nosotros estamos creando es para ese 4% pero la física que estamos creando las ecuaciones para ese 4% deben de contener información ¿por qué? de lo que no podemos observar ¿sí o no? y son descripturas efectivas pero entonces al tratar de construir una física debemos de garantizar esa física como sea de acuerdo al considerado de Einstein como la física no depende del observador ¿cómo son las ecuaciones de movimiento en un marco de referencia y en otro? son covariantes entonces todas las ecuaciones en la física deberían de ser ¿cómo? covariantes no nada más entre observadores debe ser covariante ¿ante quién? ante un proceso de comprensión de la descripción por ejemplo si yo puedo describir con una ecuación todas las componentes de un sistema ¿qué pasa si yo dejo de ver parte de ese sistema? bueno la otra parte que sí puedo ver tiene que ser descrita por la misma ecuación quizás descrita de otra manera ¿están de acuerdo? pero la forma funcional de la ecuación como debe ser la misma ¿ok? bueno esto nos ha permitido estudiar una gran variedad de sistemas una gran variedad de sistemas que son sumamente interesantes a nivel molecular por ejemplo ¿cómo interactúan partículas moleculares que prácticamente tienen la misma interacción vamos a llamar de desnuda que las bolas de villana que es un sistema de desnudas que es un sistema de espíritu por ejemplo por la entropía que es un sistema lentamente necólico y entonces si yo borro y eso de borrar es nada más imaginar pues si yo llegara digamos a integrar los grados de libertad o a borrar en una mezcla de esferas grandes y pequeñas como les decía que yo aquí si llegara yo a borrar la información de las azules y la negro porque es el efectivo de interacción ya hemos sido capaces de describir esos protocolos de interacción esas interacciones efectivas entre las partículas grandes y si yo ya conozco de qué manera interactúan esas partículas grandes entre sí entonces puedo jugar con esa interacción y al jugar con esa interacción puedo cambiar las propiedades físicas de los materiales entonces bueno llévense a la cabeza se pueden crear estructuras teóricas que permitan calcular esos potenciales efectivos entre las monéticas y ustedes se pueden preguntar ¿y de qué es importante? bueno es importante porque con eso nosotros podemos podemos saber de qué manera se autoensambla esas monéticas y no nada más podemos saber cómo se autoensambla sino también cómo responden a la presencia de cámaras y eso es un momento importante déjenme para terminar rápidamente lo siguiente ustedes por ejemplo este es un ácel de luz láser ¿saben? ¿cuál era la ¿cuál era la longitud de otra vez que era de luz láser? rápidamente es rojo ¿no? son como milis 80 nanómetros más o menos ¿sí o no? bueno con este haz ustedes pueden atrapar moléculas que tienen división entre milis 80 nanómetros ¿sí? o sea media vista y si ustedes pueden atrapar estas partículas eso significa que ustedes pueden con este haz ustedes pueden mover esas partículas con todo y esa técnica se le conoce como pinza óptica y las pinzas ópticas hoy en día son una técnica fabulosa porque nos permite controlar las posiciones de las moléculas con una precisión impresionante impresionante y unos colegas en Alemania se les ocurrió por ejemplo utilizar las pinzas ópticas con una técnica pero para ahora inducir casos externos ustedes aquí por ejemplo sé que hay un punto muy fuerte de crecimiento de cristales cristales moleculares y en las técnicas de crecimiento de cristales moleculares algo que es sumamente importante que es es el sustrato es decir la superficie donde se depositan bienes a los átomos y dependiendo de la calidad de cristal que estén creciendo pues depende tal vez ese resultado que ustedes quieren si lo quieren llevar a una aplicación para generar láser para generar directores lo que ustedes estén interesados en desarrollar en un número de amén ¿están de acuerdo? entonces el sustrato es importantísimo la superficie donde se depositan estos átomos es importantísimo bueno con las técnicas de las pinzas ópticas ustedes pueden recrear una superficie pero una superficie óptica donde las rafonolébulas o donde los coloides son susceptibles a esas pinzas ópticas a esa superficie óptica y es interesante porque entonces las partículas coloctares se acoplan con ese campo externo pero las partículas coloindales ya vimos que no nada más que interactúan con el campo externo ¿con quién interactúan? interactúan entre ellas con esos potenciales efectivos que somos capaces de calcular ahora entonces vean las interacciones son más complicadas porque entonces las partículas coloindales se acoplan a los campos extremos pero también entre ellas se interactúan es prácticamente como nosotros nosotros tenemos siempre el efecto de la gravedad que ya de manera natural nuestro cerebro ya lo procesó y ya no ya no tenemos función de esa interacción gravitacional más que cuando nos caemos y nos golpeamos pero aquí las partículas coloindales tienen interacción entre ellas y con el campo externo y eso les cambia completamente las propiedades veanlo en el video no sé si alcanzan a ver el video pero aquí la idea es aquí aparece no casi nos alcanza a ver pero aquí están las partículas coloindales al principio estaban bailando están bailando ahí como lo describió como lo describió Einstein y cuando ustedes salgan del campo externo que no se ve aquí que es un campo externo periódico y sinusal se van arreglando en cierta dirección hasta formar un cristal de hecho hay una evidencia experimental que con esas piezas ópticas ustedes pueden cambiar la fase pueden cambiar la fase de esta suspensión llevar una fase líquida a una fase sólida y nada más por la presencia del campo externo y bueno la dinámica ese punto de colaboración nos permite que por siempre hay que ponerle que falta pero nos permite trabajar mucho entender porque también la física del estado sólido era entender de qué manera ese sustrato nos permite crecer también cristales corredales una potencial aplicación de entender esta fenomenología es que nos ayudaría en ver cómo moléculas macroscópicas que interactúan entre sí van a llegar a formar estructuras cristalinas bien negras entonces esa es una de las perspectivas naturales y bueno aquí estamos muy lentos para platicar ya no voy a alcanzar a platicar de esta parte de las explicaciones biológicas pero sí quiero que se lleve un poco la información de los estados de no equilibrio cuando uno habla de no equilibrio casi uno puede describir esos estados de no equilibrio en dos categorías los genes y los virus y sí se puede imaginar bien que los genes que utilizan los seres en su casa para peinarse son estados tormodinámicos que no equilibrio lo son algunos de ellos prácticamente cuando les amplían campos de formaciones muy rápidas parece ser que se comportan como un sólido esa es la característica peculiar de los genes que si la aplicación de un campo externo es un esfuerzo extremadamente rápido responden como la plastilina no nos hacen una vez amor a la plastilina si la deforman muy rápido es mucho más difícil deformarla cuando lo hacen muy rápido que cuando lo hacen muy lento bueno esa es una de las características de los estados de no equilibrio entonces los caracterizamos como genes y billos una particularidad es que los genes las moléculas que forman a la base que necesitan de una atracción en el potencial de interacción mientras que los billos pueden tener ambas atracciones y repulsiones no pueden tener gel si ustedes tienen únicamente repulsiones y usualmente la densidad de un gel es mucho menor que la densidad de un video y como video no me refiero a los piezas de las ventanas sino a toda la variedad de videos que tenemos hoy en día todos esos estados son estados de no equilibrio y bueno si ustedes van a la literatura y buscan una definición precisa de un gel y buscan una definición precisa de un video como la hay usualmente lo que nos enseñan en la primaria la secundaria la secundaria inclusive en la licenciatura siempre nos dicen hay tres fases homodinámicas el gas el líquido y el sol cual es eso es mentira hay mil fases homodinámicas y cuando uno habla de fases homodinámicas no necesariamente habla de fases de equilibrio y ya para no entrar en discusión con los turistas y los dos turistas en lugar de llamarles fases les vamos a llamar estados y los clasificamos como estados homodinámicos o de equilibrio o fuera de equilibrio la pregunta es ¿cómo caracteriza un estado homodinámico de equilibrio? bueno nosotros tenemos una respuesta y es sometiendo estos estados a deformaciones o a esfuerzos cortantes existe una respuesta y esta respuesta se conoce como los coeficientes mecánicos el de restricción o de ganancia y el de pérdida eso es algo muy importante pero dependiendo ¿qué tan rápido es fácil de deformar al material? o sea la frecuencia de la deformación ustedes van a encontrar una respuesta si la respuesta es es como bajo la frecuencia es decir ¿qué tan rápido lo deforma al cuadrado? así se comporta un índice si la respuesta de esta parte es constante lo que tiene es un sólido ¿sí? porque cuando ustedes tratan de deformar un sólido ¿qué pasa? se desplazca que no significa que esos coeficientes son más constantes pero cuando la respuesta de ambos coeficientes es bajo con la raíz cuadrada de la frecuencia de aplicación de la deformación tiene un índice y lo pueden ver aquí esta curva esta curva que está aquí muestra cómo se comporta qué clima y qué heavy clima cómo funciona la temperatura para un material en particular esta es una colaboración con la gente de Estados Unidos y vean que en una pequeña ventana de 6 grados centígrados ustedes pueden cambiar las propiedades mecánicas de los materiales hasta en 9 órdenes de magnitud o sea puede tener un sistema que se comporta como un fluido y nomás porque te bajan un poquito la temperatura las moléculas interactúan entre sí forman enlaces se vuelven mecánicamente más estables de tal manera que cuando le aplica un esfuerzo la respuesta mecánica es que no es el orden de magnitud eso es impresionante ¿no? porque estas aplicaciones mi colega de allá de Estados Unidos ha inventado técnicas para por ejemplo decorar guantes médicos decorados con capas de estas moléculas porque yo no lo sabía pero un problema fundamental en medicina es en las cirugías los médicos y las enfermeras se cortan constantemente con el bisturí imagínense en una operación que se tiene un bisturí se corta el médico y que el médico está enfermo pobre paciente o sea viene más que el paciente se corta el médico y está operando un paciente con una enfermedad realmente contagiosa pues ya se muere el médico entonces mi colega lo que hizo fue generar capas de esos materiales porque esos materiales ante esfuerzos cortantes muy rápidos elevan sus propiedades elásticas de tal manera que inhiben el material se ve afectado y se corta ok pero bueno pensando en cómo describirlo eso es a nivel mecánico a nivel macroscópico aquí les he dicho que la descripción molecular de llevar a cabo una descripción molecular de esos materiales ¿cómo vería yo a detalle que esos objetos están formados por macromoléculas que tienen un tamaño de nanómetros o de una de nanómetros ¿qué técnica crees que podemos aplicar para ver la naturaleza molecular de la materia nada una es la luz pero con la luz en la longitud de onda la luz anda en media litra o sea están siendo objetos muy grandes si queremos ver objetos más pequeños esos objetos aquí son de 30 anómetros son objetos muy pequeños para ello necesitamos haces de longitudes de onda o haces muy energéticos la longitud de onda tiene que ser ¿cómo? si quiero hacer un energético la longitud de onda ¿cómo tiene que ser? pequeña ¿pequeña? y entonces ¿qué objetos tienen una longitud de onda pequeña? pero no tan pequeña por los macros tópicos pero de tal manera que son altamente energéticos los neutrones este es un reactor acá no se ve acá hay un reactor donde se generan neutrones donde tú le salen de hecho la noche en este as vean y por aquí está la maestra es una botellita de este tamaño ¿si? y viene todo un as y esta línea mide 30 metros donde vean los neutrones los neutrones echan la noche y golpean a todas las nanopartículas al golpearlas se desvían los neutrones y por ejemplo hay una pantalla grande donde podemos pedir un patrón de difracción pues ese patrón de difracción lleva información de las nanopartículas que están aquí suspendidas y ese patrón de difracción me da información de la estructura es decir de cómo se distribuyen las nanopartículas en esta suspensión y eso nos permitiría entonces caracterizar el potencial de interacción vean si se puede y a caracterizar el potencial de interacción ya les había dicho yo que se puede calcular la fase la fase termodinámica bueno esto que está aquí tiene la cara de lo que sería una fase termodinámica nada más en breve phi es la concentración de nanopartículas que ven en una amostra phi es lo que se llama la fracción de volumen es decir la cantidad de volumen que ocupa las partículas en medio relativa al volumen total por eso es una cantidad adimensional y tiene valores entre 0 y 1 claro no van a alcanzar que la fracción de empaquetamiento sea 1 porque imagínense que se llena este territorio y todos estamos así pegados estamos ocupando todo el volumen no en los materiales nunca se alcanza ese nivel de empaquetamiento pero es una medida de la temperatura es simplemente bueno realmente es una medida de que tan intensa es la atracción entre las moléculas y los puntos verdes que ven aquí los triángulos verdes que ven aquí son los datos experimentales extraídos con los neutrones y aquí es donde les digo que el triángulo grimposo es realmente un triángulo grimposo los rectángulos que ven aquí los cuadrados que ven aquí prácticamente es el modelo molecular que nosotros construimos para entender la naturaleza de transformación de todos de la temperatura estos puntos verdes que ven aquí o los triángulos verdes que ven aquí son la frontera que define cuando este material va a ser un sistema fluido un material bonito en caso en equilibrio que se comporta bien y esta es la frontera donde el material deja de comportarse con un material en equilibrio y se comporta fuera del equilibrio ok y vean lo interesante es que este es el experimento los rectángulos los cuadrados rojos es el modelo molecular y por aquí tenemos un modelo teorico que nos permite poder decir en qué situación este material exige una transición gas-típica y vean es sumamente interesante porque los triángulos verdes a bajas densidades aparecen debajo de esta transición eso significa que los estados en equilibrio de estos materiales a que están presentes pero dentro de la consistencia de gas líquido así tal cual como ustedes cocinan en su casa y que ponen el agua en la tapa y ven la consistencia de gas líquido así tal cual de estos sistemas de fuerza material que exhiben el mismo tipo de transición y a bajas densidades entonces el estado de equilibrio del gel se encuentra dentro de esa transición y por arriba de la transición con densidades mayores se encuentra por debajo de esta transición y este fue un resultado nuevo para esta clase de sistemas y por eso le llamé el programa de estados centralizados aquí ustedes pueden ver la frontera que separa los estados de equilibrio de los estados de equilibrio entonces vean como aquí pues prácticamente accedimos a los experimentos al modelamiento curricular y a la teoría entonces es una forma de describir a los materiales blandos en este caso los materiales blandos corredales describidos desde las tres vertientes que anteriormente bueno ya no terminaron con más tiempo les quería traficar las aplicaciones biológicas que ya después se invitan a las personas los platino y nada más quiero finalizar agradeciendo nuevamente por su atención ¿cómo se calcula el tiempo en que tarda un color en tratar avance? ah como lo puedes ver pues prácticamente puedes medir posición inicial y la posición al tiempo al tiempo que consideres apropiado mide la trayectoria y aquí puedes medir ese tiempo porque puedes medir su velocidad eso es experimentalmente pero también se puede hacer un cálculo rápido para determinar más o menos si conoces el coeficiente de dilución que también es una cantidad que se puede medir pero en el modelo de Einstein el coeficiente de dilución depende de la temperatura del sistema y la velocidad del móvil y el radio de la partícula entonces con esa información no puedes estimar si tengo un coeficiente de dilución que es simplemente la rapidez con la cual se está transportando la materia yo puedo calcular el tiempo que le tomaría mover esa partícula siempre es muy técnico la verdad es muy técnico pero lo puedes hacer desde el enfoque experimental yo lo haría haciendo un experimento tomándole fotos te tomas fotos y puedes describir la trayectoria al describir la trayectoria puedes calcular su velocidad y entonces puedes estimar el tiempo en el que se desplazó el punto ahora ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta que te dice que la cerveza y el son coloides entonces que de una se puede nada más la diferencia son las interacciones entonces tú puedes ir por ejemplo de un estado de terapia a un estado de la cerveza o algo así ahí es ahí sí hay una respuesta me refería que por ejemplo si los constituyentes de la cerveza o los constituyentes del queso si pueden existir estados similares estados fenomenóricos similares si les desacustas hacer una interacción o si cambias el proceso de interacción y se padecen se puede padecer claro la composición química es completamente diferente las afinidades etcétera ahí viene la otra parte que uno no cuenta solamente de la historia la composición química es importante claro que es importante para lo que me refiero es que si yo me olvidara de esa composición química y yo puedo ver que las moléculas de la cerveza interactúen muy similarmente a las proteínas que forman la leche entonces voy a tener un mismo estado termoginario entonces lo que voy a ver es la cerveza es una pasta o puedo ver que es una pasta y no es que es la leche yo quiero hacer la pregunta el modelo que tú planteas es un modelo más bien macro ¿no? el que hablaste de covalencia ¿no? no es es bueno déjame terminar la idea es que ahí yo lo veo cuestiones cuánticas es decir magnitudes cuánticas o modelos cuánticos para escribirme mi problema que es micro ¿no? entonces lo que quisiera que tú me ayudara un poco al respecto las ecuaciones que veo no son ecuaciones de tipo cuántica ¿no? claro de hecho no nos son como plásticos ¿sí? bueno de hecho nada más aquí tengo dos comentarios uno al vivir en ese régimen en esas escalas de longitud y de tiempo los efectos cuánticos se apagan completamente y la destrucción debe ser completamente plástica cuando tienes moléculas tú puedes aplicar la cuántica no claro pero es como querer matar una mosca con un cañón no 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 tampoco así tampoco así no no en ese no en ese caso sí por ejemplo una nanopartícula de 100 nanonesos no pero que exista con cientos de millones de nanopartículas que fueron un material no se refiere de la mecánica cuántica por ejemplo o una partícula de media micra que fue un material que se consama bueno la mecánica cuántica se aplica a las moléculas y a todos los estudios o sea que tú tengas un enfoque diferente desde el punto de vista más de blog es una cosa pero eso tu sistema a fin de cuentas es un sistema micro y como sistema micro tenemos que analizarlo y para analizarlo necesito la cuántica yo creo que es importante porque realmente no es macro o sea después desde 100 nanómetros hasta una micra una micra es el menor del costo del cabello no es como 10 veces el costo del cabello aquí el punto es la frontera entre lo macro y lo micro y realmente son escaras y las intermedias para mí lo micro son ángeles aquí se aplica la mecánica cuántica es cierto pero por ejemplo en lo macro hay un problema de cosmología cuántica ¿no? yo creo que si hay que tener un poco de cuidado en cuanto a las herramientas como las aplicamos y la definición de las escalas de longitud de tiempo yo estoy de acuerdo digo si yo quisiera y si pudiera creo que es un problema más técnico si yo pudiera ocupar la mecánica cuántica para todo pues lo ocupo para todo pero realmente aquí me voy a tocar con el problema que si quiero describir como se pone una sola molécula de por ejemplo 100 nanómetros con la mecánica cuántica va a tratar complicaciones pero ahora imagínese 10 a 23 no porque yo trabajo en regio de 100 nanómetros o de es como se llama o de 100 nanómetros o de 50 nanómetros y aplico la mecánica cuántica pero ¿cuántas moléculas son? no, no no es un problema de moléculas porque yo trabajo en estado sólido no en estado si, si, no si yo lo entiendo pero ¿cuántas moléculas son? bueno, ahí no sé no, no no, no es que por ejemplo aquí son 100 millones y por eso lo que se aplica ahí más bien en modelos suyos son estadísticos sí, claro pues la mecánica es estadística sí pero no hay terminita no ajá entonces esa es la diferencia claro pero no hay ninguna discusión al respecto ¿no? porque la mecánica cuántica es estadística es que no se termina no, no hay ningún punto eso es también por ejemplo en las situaciones escenarias o galácticas utilizan potenciales y tonianos como tal sin necesidad de utilizar la relatividad general entonces pasa algo similar bueno, puedes utilizar formulación cuántica de hecho si necesitas hacer una restricción como la mecánica también pero sigue siendo estadística o sea, puede por ejemplo cuando Bosman derivó su situación del transporte no se conoció la mecánica cuántica no claro no este y posteriormente se deriva la ecuación análoga inclusive cuando un B genera su ecuación también después se aplica la mecánica tampoco se conoció la mecánica cuántica y después se describe la ecuación de nuevo yo creo que sí sigue claro que depende del enfoque yo también estoy convencido que el universo es cuántico y hay que utilizar la restricción cuántica pero en este enfoque aquí estamos trabajando con las escalas intermedias y por ejemplo una molécula de 100 nanómetros me queda claro de 20 nanómetros me queda claro que hay que aplicar toda la mecánica cuántica pero si yo tengo 100 millones en una botellita es imposible utilizar técnicamente es imposible utilizar la mecánica cuántica eso ahorita es que es claro inclusive si yo quiero hacer la descripción correcta de incluir modelos de agua y una sola partícula cualoidal utilizando la física clásica es imposible entonces hay que recubrir a todas esas técnicas que yo llamaba contracción de restricción etcétera o sea pagan el precio la moralidad es que no tienen que pagar el precio por el hecho de que no pueden incluir toda la información y eso es que de alguna manera es la idea que les dice dejar uno tiene que pagar el precio y al pagar el precio hacer la comparación de la descripción el precio que estoy pagando es que pues no puedo ver todo el universo y si no puedo ver todo el universo aquí están muchos me dijeron que aquí esto era completamente esto casi y no es cierto yo utilicé ecuaciones clásicas de movimiento para descubrir el movimiento de este objeto no les dije que había metido más información eso es eso es muy bien ¿en qué consiste la contracción de la descripción? ah quise ahondar respecto a los otros sistemas buenos la contracción aquí la idea es que si uno deja de ver parte del sistema siempre utilizando la descripción de origen cuando yo cuando yo dejo de ver esa parte del sistema lo explico aquí que ya nos dan las cartículas azules yo espero que la ecuación resultante la ecuación resultante tenga la misma forma funcional que la ecuación que le describe al sistema a eso le llamo contracción de la descripción hay mucha gente que le llama la integración de los lados de libertad en este caso lo que se están integrando son los lados de libertad de las sociedades pequeñas de dónde están integrados aquí aparece la función C y aquí aparece la función C pero con un superíntice que le estoy llamando efectiva aquí lo digo que es la contracción amarilla y la amarilla es una contracción también que amarilla la vida pero es efectiva que lleva dentro de lo secológico contra y no nada dos o sea voy con una distribución vamos a llamarle múlti componente o una distribución monocomponente de un sistema formado de especies a un sistema que no tiene una solar o una especie por ejemplo el problema de que ustedes los jugadores para justificar la sangre la sangre adicionalmente ¿qué le ve con nosotros a la sangre? ¿qué le da el color rojo el hierro pero no vejo el hierro ¿qué vejo a los rojos? ¿no me acuerdo? entonces la física seguramente debe depender de la monología del hierro pero yo no quiero investigar la monología del hierro yo quiero investigar las monologías de los rojos y en ese sentido tengo que comprobar la distribución o tengo que integrar los monos y la parte del hierro que van inherentes a la distribución de los rojos en tus datos de me sentía presentado de simulación y mi modelo lo fue dando un pie o sea la última comparación o sea ahí es una evidencia de que no necesitas meter mecánica cuántica ¿no? aquí de hecho eso fue lo que nos dio confiando de que en realidad eso es un modelo de color aquí es un modelo completamente clásico donde los triángulos verdes son medicinas experimentales por eso les comentaba respecto de ese triángulo virtuoso si realmente los modelos teóricos de simulación que nosotros empleamos para describir fenómenos experimentales como si en eso significa que el modelo que estamos haciendo con la naturaleza como es es orgánico claro las invitaciones que a todos los estudiantes están en la región y que está cumpliendo muchas gracias a los profesores 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 profesores